El foro APA en su 46 edición es una oportunidad única para que las autoridades que integran el foro puedan avanzar en las líneas de colaboración imprescindibles que tienen que darse entre ellas para conseguir una concienciación a nivel internacional en materia de protección de datos. Cuando hablamos de tratamiento de datos personales, de uso de los datos personales, ya no podemos hablar de usos nacionales, usos locales. Internet no conoce de fronteras, las redes sociales no conocen de fronteras. Esto es algo importante que debemos tener en cuenta para conseguir un marco global internacional en materia de protección de datos, porque lo que no tiene sentido es que haya normatividades específicas, concretas, locales, distintas entre sí, que regulen el tratamiento de la información, cuando lo cierto es que el escenario del tratamiento de datos personales es un escenario mundial. Gracias por ver el video.